Mujer sufre agresión sexual en pleno día. En imágenes captadas por una cámara de seguridad, se observa la agresión sexual contra una joven en la colonia Portales de la Alcaldía Benito Juárez, en Ciudad de México. De acuerdo con la información difundida, la agresión del sujeto ocurrió a las 9 de la mañana este 15 de abril. En las imágenes se observa que la mujer se detiene para enviar un mensaje y después busca un objeto en su bolsa, que podrían ser las llaves, debido a que mira hacia una puerta. Gracias por ver el video.